20.000 de los 80.000 trabajadores y trabajadoras encargados de atender a 17 millones de chilenos. 20.000, solo 20.000 tienen condiciones laborales normales. Muchos otros trabajadores municipales en este día lo saben, están a fin de mes y no van a cotizar, no van a tener seguro social, no van a tener seguro de salud. Dependemos entonces seriamente de un primer plan de acción importante que entienda que los municipios son la puerta de entrada. En materia municipal, en materia de patentes municipales, de autonomía financiera, de incorporar a los trabajadores municipales en la misión de un alcalde, en terminar con la pitutocracia, con el castigo y el premio al trabajador municipal que depende de un resultado electoral.